Y un buen día, cuenta Ovidio Mijares, repasando su vida, decidió una mejoría en el área del techo. Y el asunto le costó 2.500 dólares. El resultado, se lo preguntamos a él, porque don Ovidio está aquí conmigo. ¿Cómo le va a ser? Buenas noches. Bienvenido. Muy bien. ¿Qué pasó? Yo estuve en esta compañía. Hair Club. Donde me han cobrado 2.500 dólares por estas pelucas, cuyas pelucas se caen. Mire, usted, ¿se la pongo? Usted acomódese ahí como le ven. Sí, sí. Entonces, yo lo que quiero es demandarlo a ellos para que me devuelvan mi dinero. El caso fue el siguiente. Yo estaba mirando la televisión y veo un anuncio de esta compañía, donde te propone el médico, un doctor, que te hace un reconocimiento, que bueno, que ven. Pero te daban 250 dólares que te lo deducían del dinero que yo tenía que pagar. Bien. Entonces, llegué allí, hablé con la muchacha, le pregunté, me llevó a una oficina, me dijo lo que me costaba, que eso me podía salir pelo. Mentira, no sale pelo. Bien. Entonces, empezamos... ¿Que le podía salir pelo usando esta peluca? Usando esta peluca, poquito a poco me iba a salir pelo. No ha salido nada. Bien, voy. Entonces, llegamos, empezamos a hablar. Le dije, mira, yo no puedo pagar eso. Yo puedo pagarlo poco a poco, porque yo no tengo crédito muy bueno. No me importa, ven. Voy. Le llevo... Aquí están los papeles. Está bien, está bien, le creo. Ya los hemos visto y nuestro compañero Lance Noguera preparó un reportaje para el noticiero y fue a hablar con la gente de Hell Club y no le quisieron hacer comentarios. Entonces, yo llego allí, después que empiezo el tratamiento, mijo, y le digo que se estaba cayendo, que se me movían. No, no, eso no es el problema. Me echaron ahí, me la quitaron, parece que la lavaron, me volvieron a echarla al silicón. Y, ay, qué lindo estoy, qué bien estoy. Y, perfecto, como a las dos semanas, vuelvo otra vez con el mismo problema, que se me estaba cayendo. No, eso no es el problema, pues vieron a la misma historia. Entonces, ¿qué sucede? Que usted verá aquí lo prieto que está esto. Esto es un silicón que está aquí, que me doy de cuenta ahora lo que me estaban haciendo. Me echaban el silicón y yo iba ahí a quejarme de que por qué me salía esto aquí en la cabeza. Me decían, no, porque tú no te lavas la cabeza. ¿Cómo me voy a lavar la cabeza, señora? ¿Verdad que no es un crimen, un abuso? Digo, le miran. Pero esa peluca incluso ni siquiera es del tamaño. Eso no le cubre toda la... ¿Sería tan amable probarse eso un momentito, por favor? Ok, sí, señor. Dígame, a ver, porque yo no puedo creer que eso... Pero yo le voy a explicar cómo es el problema. No, hombre, no me diga... Bueno, usted verá ahora el problema aquí. Ellos me dicen... Ya veo el problema. Que yo le lleve una foto mía. Yo le llevé mi foto con mi pelito. Entonces, ellos lo que te hacen es lo siguiente. Aquí tienes, como yo tenía mi cabello. Ajá. Entonces, ellos aquí te pasan la maquinita y te toman una medida. ¿Para qué? Para que esto que usted ve aquí te caiga encima del pelo que yo tengo. En este. Ajá. Ya, perfecto. ¿Sabes? Bien. Entonces, vuelvo otra vez a ir otra vez. Es decir, en mi vida, pero ¿por qué me pasa a mí que este pelo que me has puesto ahora, esta peluca, es amarilla? No, porque no. Lo voy a ir otra vez con la lucha con ellos. Bueno, yo lo que quiero, en conclusión, que usted vea. Esto es una estafa. ¿Y la socia esa que tiene ahí, de quién es? Esta es mía porque yo fui ya en el... Son siete tratamientos que te dan. Ya este era el sexto, ya. Ya se iba a vencer. Pero ayúdeme con algo porque no entiendo cómo es lo del tratamiento. ¿Pintan el interior de la peluca con algo y cuando se lo ponen dice que eso después le va a hacer crecer pelo? Las mentiras, nada más, mentiras. Y uno como está desesperado porque le salga el pelo, si no, tiene que hacer la mentira. Cae en la trampa. Bueno, ok. Voy allá, ya. Ellos tenían ocho visitas. Yo tenía seis ya vencidas con el mismo problema. Y no crecía pelo. No, que va a crecer el pelo. Se me caía la peluca constantemente. Y que eso era churre, que yo no me lavaba la cabeza. Entonces le pregunto. Bueno, y esto que hay aquí que le falta pelo. Dice, ok. Tienes que hacer este cepillo. Porque me voy a hacer cepillo si ahí no tengo pelo. Es que estoy disfrutado. Estoy irritado. Ok, ya. Fíjese qué tratamiento aquí. Cómo está sencilla. Usted ve eso. Es un silicón blanco que le echan a uno. Pero ahora me doy cuenta que el churre que dicen ellos, que yo no me bañaba, era por aquí. Pero era el silicón este. Que se vuelve el prieto. Miren, lo hay prieto todo. Eso es una asquerosidad. ¿Qué es esto? Y entonces cuando se sacaba la peluca, que después para tratar de quitarse eso, hasta se podía lastimar. Sí, no, pero yo tenía que ir donde estaban ellos. Oiga, y tengo entendido que una cantidad de gente, porque hemos revisado en la internet, y me dice que usted también estuvo viendo, y hay muchas denuncias de muchas personas que han estado haciendo esto, imponiendo dinero perjudicado, incluyendo gente conocida. Sí, señor. Aquí hay un señor en el canal que tenía puesta la peluca. Y estuve hablando con él y me dijo que le quitaron 3.000 dólares y que desistió de eso. Que ya que no sirve, se le quitó el tratamiento. Un empleado de aquí de América TV. Yo estuve hablando con él, pero yo no puedo comentar el nombre, porque no sé si... No, no, claro, no, no. Eso, lo que sí tengo entendido es que es una persona que sale al aire. Sí, señor, sí, señor. Sale al aire. Estuve hablando con él ahí en los pasillos. Una persona muy conocida. Y me preguntó, ¿qué te pasa? Y me dijo, mira, en lo mismo que tú estás, estoy yo. Y me desistí. Y me echaron a perder 3.000 dólares. Qué bárbaro. Y a usted le cepillaron 2.500, por lo que dice. A mí 2.500, pero el problema que yo tengo, que yo fui ya, con... Esta es la última que yo fui ya. Y le digo a la muchacha, mira, hazme el favor, yo quiero que tú me arregles este problema. Me conteste y me dice, no. Para arreglarte eso tienes que dar 187 dólares cada vez que venga. O si no, volver a refinanciar otra vez los 2.500 dólares. Y le contesté, le dije, mira, ok, yo voy a ir para la televisión a reportar este momento. Y yo, no, eso no me importa. Entonces, pues, estoy aquí con usted. Lo que está planteada la denuncia, le decimos a la gente de Hair Club que den la cara, tienen la oportunidad de arreglar el problema que se ha generado en estas circunstancias o como mínimo dar una explicación y que se busque una solución a este caso. Porque, de verdad, esto es absolutamente inaceptable. ¿Sabe qué? Le pedí prestado, por cierto, el espejo a mi compañero Juan Manuel Cao, que tiene un programa de esos. Venga conmigo que vamos a hacer un experimento acá. A ver cómo le queda la buena, porque la otra... Esta es la mala. No, las dos son malas. A ver, vamos a comparar. Porque yo fui con esta, ya por vencido, y me pusieron esta. Déjame, yo le sostengo esta. A ver, pruébese la... Esa es la mejor. No. Ah, no, eso está desmantelado también. Es que las dos están iguales. Yo lo que fui reclamando es que me hicieran el favor y me arreglaran esto. No, pero además son de distinto color. Parece que rejuveneció de martes a jueves. No, si con la que yo tenía puesta, que era una amarilla, me decían que tenía tiña en el pelo, que no sea eso. Y las muchachas que me conocen a mí me decían... Oye, parece una vieja pelona. Mira eso, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, señor? No funciona. No, no, no puede ser posible, pero... No, no funciona. A mí me luce que yo tengo aquí este documento donde yo tengo 12 meses para reclamar. Cuando yo fui con esta reclamar, me faltaban todavía dos meses. Pero que me cogió el tiempo de darle al agosto porque yo estaba buscando dónde venir. Nos vamos a quedar con una copia de esto y, como le digo, le planteamos a Hair Club que exigimos que den una explicación. Tienen la oportunidad de plantear lo que necesitan. Don Ovidio, gracias por acompañarnos y lo tenemos al tanto de las novedades que haya. Ok, muy buenas noches. Gracias por ayudarme. Un gran gusto, señor. Encantado de la vida. Vamos a investigar qué están preparando en TN3. Por ahí anda, ¿quién está? Me dicen Carlos Otero. Gracias. Gracias.